Lo absorbe el gobierno del estado, no ellos. Dos, ellos aceptaron ese acuerdo, pero además se les concedió el aumento que habían pedido. No se les regateó. Entonces no es matible ni es sensato que ellos se pongan ahorita a regatear eso. Y mucho menos pedir una prórroga indefinida. De verdad, hay que actuar de buena fe y con honestidad de frente a la gente. Esas cosas no se valen y, repito, no son sinceras, sensatas ni sensibles.